¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, estoy aquí con Kiwi Y cuando grabamos el vídeo en triples de la verdad prometí una cosa ¿No te acuerdas que era? Sí, me acuerdo perfectamente Escribiríamos a varios jugadores Yo dije, vamos a escribir a todo de jugadores famosos A jugadores contra los que he jugado Y entre ellos a Luka Doncic porque sé que es lo que queréis ver Entonces es lo que vamos a hacer hoy Vale, entonces ¿Cómo lo hacemos? Hemos hecho diferentes categorías Dime las 8 categorías Primera categoría, selección, bueno, española de 3x3 Está bien Segunda categoría, jugadores del Barça Del Barça de básquet, algunos bien, pero algunos muy mal Cuando viene el Barça, después viene, categoría 3, el Real Madrid Vale, 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 vale 4, jugadores del ACB, de todos los equipos del ACB Quinta ronda, Spanish, NBA 6, jugadores de la NBA contra los que has jugado o con los que has jugado Vale, 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 esta es lo que vamos a responder Pero les vamos a escribir porque es lo que queréis ver 7, aquí viene la salsa Locura se llama la categoría Y aquí viene, pues sí, Jardin Y la última categoría son jugadoras de baloncesto Me gustan las categorías, entonces Como yo me gustaría escoger a quien escribo Que no escojas tú, porque eres un cabrón Vamos a jugar a un juego Hacemos pedra, papel, tijera Y quien gane, escoge los siguientes 3 jugadores O jugadores a quienes escribimos Me parece bien Tal como me toque Pam, palmas Directamente Vamos a empezar ya Yo voy a sacar papel Vale, yo tijera Para ganarte Vale 1, 2, 3 Vale Empiezo yo Vamos a ir Le vamos a escribir el primer mensaje a Ricky Rubio Así para empezar Empezamos con una F de enchan No lo van a ver A ver, ahora mismo has lanzado un mensaje dentro de una botella Y lo has tirado al mar Y quizás le llega a esa botella Hay dos, puedes escoger al que quieras Hay dos Ah, pues pueden ser los gasol o los hermanos No me voy a responder ninguno de estos Gasol A ver, ¿qué le ponemos a Mark? Hola, Mark Me encantaría que me respondieras No, es que es un... No, no, no Tío, pero... Vas a ver los pantalones, tío Vale, vale, vale Joder, tío, ahí con su orgullo de youtuber No ha leído ya Cállate, chico Ahora que no, vale Ahora vamos a escribir a alguien Te pueda responder Venga Stephen Curry No, tío Ya está, tío Ya está, tío Joder Además voy a escribir yo el mensaje O sea, tampoco te rayes Hi Hi, Stephen Teffy When A Chukai Vamos a enviar algún emoticono también Para que no se cabre Ya está Venga Si no te responde a esto, bloquealo Ahora escojo yo la categoría Quiero de la categoría A, C, B Tenemos uno de cada equipo, ¿no? Sí ¿Qué equipo de la ACB te gusta más? O te gusta más o te cae bien A ver, más bien que el Barça no me cae bien Nadie Pero en Zaragoza... O sea, que le escribimos a Carlos Alocen Así, de unas No, no habrá salado con él Hablé con él porque como hicimos el vídeo ¡Hola, Carlos! Vamos a ir ahora con... Venga, Barça Te voy a dejar escoger entre... Mirotic... Has ido a escoger bien, ¿eh? O otro que estuvo en la NBA Abriles O que lo Abriles porque has hablado con él Pero no sé, no sé A lo mejor... Team Tresco nunca olvida Vale Team Tresco no olvida Eso de no olvida te ha quedado muy mafioso, ¿eh? Que te rajamos y no lo hago Team Tresco lo pide Vale Y me queda uno para escoger más Hay uno que yo creo que a tus seguidores les hará mucha ilusión Juan en Madrid Muy bajito Depende con quién lo compares Pero en la ACB, bastante bajito Muy bueno Muy, muy, muy bueno Vamos A escribirle a Facu Kamparsson ¿Qué pasa, Facu? ¿Quién más? ¿Ahora escojo yo o hacemos piedra papel tijera? Piedra papel tijera ¿Qué sacas tú? Yo... papel Vale, yo también Un, dos, tres No, 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 no Has sacado tú antes Una, dos y sacamos Claro, claro, esto lo he hecho yo Selección tres por tres Tampoco va a ser tan fácil, ¿eh? Vamos a ir a lo más arriba del... Lo, lo, el número uno de España de tres por tres Siguiente, escojo yo Jugadora Vamos a escribir a Maite Cazorla Vale Jugadora de la WNBA Oh Y creo que hay más esperanza que goles Yo creo que sí A ver, no mucha tampoco No, eh, no Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Venga, va Me toca a mí De uno que quizás no te responde No Vamos a uno que seguro que te responde Venga, va Sí, por favor Sí, por favor Por favor Has jugado con él varios años Vale, ahora me voy perdido, eh ¿No te suena? ¿De la ACB? No, no, ahora está en la NBA Te hablo del mismísimo ¿Quién? 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 ¿Quién es de mensajes que tenga? Es que seguro que no te responde Es... Es imposible Yo no escribí Ha llegado el momento de escribir Ha llegado, ha llegado Ahora que estamos aquí en este momento tengo que darme una noticia Muy importante relacionado con Luca Te lo juro, te lo juro Y eso es lo que le pondré en el mensaje, bro Te lo juro, tío Chicos, chicas En menos de un mes El día 7 de febrero ¿Sabes dónde estaré? En Estados Unidos No, pero en Estados Unidos no Estaré En Washington Para ver El partido Washington Wizards Contra Dallas Dallas Mavericks Luca Donchich en directo Joder 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 Vas a ver al mismísimo Luca Donchich en directo Tienes que llevar una pancarta No Luca Donchich Me reventaste cuando éramos infantiles y galetes Ah, sí Esa noticia que quería dar hace tiempo Y es que voy a estar en Estados Unidos Voy a ir a ver Washington Wizards Contra Dallas Mavericks Y voy a ir a ver Sixers Contra Chicago Bulls Buah, los Sixers Dos partidos Estaré 10 días en Estados Unidos Vale, va, ahora sí con toda la tontería Vamos a escribir la nota a los chicos Va, Luca, tío Por favor, responde, bro Por favor, por favor Dame alguno que me pueda responder Es que estamos haciendo el ridículo, tío Un amigo tuyo Yo también lo conozco Muy buen tío Y con una gran proyección Sé por dónde vas Uno de mis mejores amigos Voy a escribirle a Aleix Y ahora con Aleix me responde al momento Espero, si no le parto la cabeza Aleix ¿Qué pasa, bro? Venga va, rápido, rápido Siguiente Un chaval con el que grabaste Te enseñó algo, no sé Te lo ha firmado O sea, se ha usado sus dedos Gigantescos No le cuesta Para cero Sí, en la tablet te puede responder No le cuesta No le cuesta, tío No, es brutal esta respuesta Es de las mejores Alex Abrines No entro, no entro, no entro Lo dejamos así No entro, no entro Mira, siempre hablamos Sí Siempre hablamos Eso es pesado, tío Tío, que pesado Siempre, siempre Siempre es con Siempre es con Siempre es con Tío, que pesado, tío Vale, después de perder nuestro tiempo de esta forma Sí Quiero acabar con la sensación de que nos han respondido un poquito Ni que sea, un poquito Te voy a poner dos jugadores Juegan en Madrid Uno juega en el Madrid El Real Madrid Y me va a responder El Real Madrid Y el otro juega en Madrid En el Fuerla ¿En dónde? Ah, eres tú Esto Edgar Vicedo, lo dije ahora mismo ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Joder! Vamos con Edgar Vicedo He hablado con él Es colega Así que espero una respuesta, Edgar Vamos Quiero acabar a lo grande Nos quedamos en Madrid ¿Vale? Real Madrid Ga-ru-ba Es el primer equipo Pero no, contra él no Porque es tan joven que no Pero Sí que hice un vídeo Una reactivación A él Y hablamos Pero hace tiempo ya Usman Vale, pues ahora Hemos escrito A unos 15 jugadores Más o menos Pero me he quedado con ganas de más Pero para que no le suena de tanto el vídeo A ver, yo tengo vida social Y tengo familia Tengo hijos Y tengo de todo Yo me voy a mi casa Te dejaré aquí haciendo trabajo sucio Quiero que escribas A 15... Más o menos 15 más Te espero de vuelta Mientras dais este like Yo estoy escribiendo A jugadores De mientras Y vamos a ver De los 30 Cuántos han respondido Venga, hasta luego Nos vemos ahora No os hagáis... No os hagáis... No os hagáis... No os hagáis... Un eterno más tarde ¡Kiwi! Voy a entrar a más triunfal, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Que ha ido bien o no? Ha pasado un día He intentado no mirar mucho Quien respondía Para verlo ahora contigo Entonces, empezamos ya Empezamos Estoy nervioso, ¿eh? A ver... Espero... Yo espero que Gary como mínimo Te haya respondido Mínimo, Gary Si no está, Gary ¿Quién me responde? Empezamos mal Ricky Rubio MECK Segunda mala noticia Marc Gasol Nooo Nooo Marco lo buen tío que es tío 0 de 2 Ahora sí A lo fácil Stephen Curry ¿Dónde dijiste? Hi Steffi When are we playing 2K? Ya he puesto F***** Ehhh los argentinos están muy enfadados Facu Campanso No he respondido Facu tío el facu Aquí viene una de las excepciones tío que yo pensaba que respondería Maite Cazorla la chica la jugadora de la WNBA No he respondido A ver Yo creo que es por el cambio horario Vale vamos a intentar poner esa excusa El cambio horario Por fin La primera gran noticia La primera respuesta Jugador que ha estado en la NBA Que juega en el Barça Alex Abrines Ha respondido Vamos a leer que ha puesto Que troll Le pusimos este mensaje que estáis viendo y ha contestado A ver cuando encontramos el momento Entre paréntesis He tenido ganas de no contestarte Pero ha contestado Bien bien Muy bien Alex Eso si Cuando haya el reto yo prometo El nombre de todos Enchufarlas Muchas gracias Alex Abrines Ahora si fuera de bromas Craquisimo Vamos con el siguiente No me lo creo tío Ya no está en Tetocumpo No ha respondido tío Tenemos sus tapas ahí Allí No nos voy a quitar Quítalas Eh muy chulas Muy bonitas A ver A ver tú que haces tío Que haces chaval Vamos con la siguiente respuesta El jugador número uno Del país De 3x3 No se ha contestado Pero no eras tú el número uno Bro muy bien Nos vemos en la cancha Cuando Te va a ganar Da igual Me va a ganar Te gana ya está Sergi Cuando quieras Punto Desde la peña Un jugador joven De la ACB Xavi López Nos ha respondido Vamos a ver que ha puesto Grande Pues aquí tienes uno más Grande Xavi Eres un crack Otra buena noticia A lo grande A lo grande Y a lo grande Pau Gasol No te pases Usman Garuba De Real Madrid Vaya bicho Muchas gracias Bueno Simple Pero ha cumplido Mala noticia 3 Fs F F F F F Pero Si los jóvenes de Estados Unidos No nos quieren responder Que nos respondan los veteranos No No Que nos respondan los jóvenes españoles Claro Carlos Alocen Nos ha respondido Le pusimos Si podéis mandar un saludo Vale si claro Como lo hago Por vídeo no? Y no lo ha visto Osea eso porque ese mensaje se lo mandaba Hara vídeo Hara vídeo Lo haremos en si manda vídeo Lo ponemos en Instagram Jueador de 3x3 y jugador de la ACB Alex Yorca Ok mañana te graba o algo Dos Fs más Chico Chico Esto está siendo un campo de Fs Hay muchas Fs eh Moamba F tan grande como lo alto que es Y el Ben Simmons Pues respondió el Ben Simmons Su camiseta Tírala No la tienes que es blanca de tonto Cuando vaya para allá le digo algo Si coméntale Dile oye Pero volvemos con las buenas noticias Vamos a Gran Canaria Por de la ACB Por yo al Pauli Ha respondido Ha respondido en catalán Porque él y yo nos conocemos Y ha puesto un abrazo al Team Teresco El mejor youtuber de basket Oh Oh Fans 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 de Red Pauli No me está gustando la tanta buena noticia eh ¿Quieres malas noticias? Ahora tan buena El equipo con la mejor afición de España O Zaragoza o Basconia Basconia Sergi García Y hay vídeo Hoy va Hay vídeo Primer vídeo Hola buenas soy Sergi Nada solo quería mandaros un saludo desde Vitoria Y un fuerte abrazo a todo el Team Teresco Un saludo Vaya crack Hermano Soy fan número uno Pero pero que facilidad Ah en el cochecito Si Bueno ahí Con la cámara de nave Peppa Uno de Madrid Lul F Puede ser una de las sorpresas pero no Y el otro Es uno que lo escribí por hacerle gracioso porque es Lebron James ¿No te ha respondido Lebron James? El tío no me ha respondido Desde que metió dos triples en el último partido Ya está el tío Se le sube la fama muy rápido este chaval ese Hola me llena de orgullo y satisfacción Es el rey ahora Es el rey Es el rey Mi único mensaje para el Team Teresco Es que sigáis dándole tanto apoyo a Uri Que lo está currando mucho Ah y que le deis mucho apoyo a Lobra también Ya que estamos Una abrazada Germán Por sobra Por sobra Por sobra Por sobra Por sobra No podía faltar un argentino en el vídeo Leandro Balmaro ha respondido Y nos puso Ey aquí Leandro Balmaro del Barça Quería mandar un saludo a todo el Team Teresco Un abrazo muy fuerte Muy bien Muy bien Muy bien Y una chica nos ha respondido Nos ha fallado Mayte Gatorla Pero Cristina Ubiña Hola pues aquí va mi saludo Espero que todo vaya bien Y hayas disfrutado de las navidades Que simpatía Nos conocimos en el basque contra el cáncer Que jugaba Y es una gran Jugador del Betis Y el mejor jugador de España 3x3 Nacho Martín Uy esto va bien Un saludo para Tresco Team Tresco Y ahora si Buen rollo Saludito Pero cuando nos crucemos este verano en las pistas 3x3 La cosa va a cambiar Ok? Avisado estas Venga un saludo bro Cuidate Este tío es el puto amo tío Con la hoja y gorritas La hoja y pam Pero es verdad Como dice el Somos amigos pero en la pista No no ahora si Ahora buen rollo Ahora buen rollo Pero cuando cambie la temporada CD Y empiece 3x3 Eh iremos a por ti Muchas gracias Nacho Mensaje de p*** madre Edgar Vicedo Conmigo lo tenias muy facil bro Ja 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 Tocar hacer un reto en breves Y saludo a ese Team Tresco Vaya cracker Vale Pues creo que estamos llegando al final ya Ah falta uno Luca Donchich Luca Donchich Luca Donchich Luca Donchich Luca Donchich Chicos lo sentimos mucho Pero no lo ha ni visto Osea es que vamos al mensaje Y no lo ha visto Era de esperar Pero aun quedaba Ya eso que dices Easy Easy Pero no Ahora si vamos a ir a Washington Lo vamos a ver en directo Voy a mover cielo y tierra Para poder estar Ni que sea un segundo con el Una foto con el Lo que sea Espero que os haya encantado el video Si llegamos a 15.000 likes 15.000 15.000 A 15.000 likes Haremos una segunda parte Escribiendo a otros jugadores Y jugadoras Haremos los jugadores Que vosotros pongáis en los comentarios Eh, poner a Carrie también Tendréis el Insta de Andy Aquí debajo Andy Criado Mi Insta Trescobol Y nada más chicos Como siempre digo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún video Y nos vemos en la próxima Chao Tip Tresco Tip Tresco 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 Tresco